Provocando Mediolar las Leyes Provocando Mediolar las Leyes Provocando Mediolar las Leyes El nuevo de la reunión es para promocionar el nuevo disco de Amén que se llama Somos la Gente Este es un álbum que está compuesto por dos discos Cada uno tiene 11 canciones nuevas Y hay un bonus track de una de las canciones ya antiguas Ahora, esta manera de grabar que hemos tenido que es que hacemos todos en vivo Ya es como que marca un hito entre lo que va a ser de ahora en adelante El proceso de grabación para los próximos discos El proceso de grabación para los próximos discos va a ser de la misma manera De la manera que nos ha gustado grabar y volver a lo antiguo, volver a las raíces Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Amén 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 Sabemos que ustedes también van a estar en el Festival de Selvámonos, ¿qué espectáculos tienen la soledad? Ah, es un festival muy bonito, estamos bastante contentos de poder participar ahí, sobre todo que tiene una causa bastante ecológica a favor de la naturaleza y lógicamente pues es justamente la conciencia que hay que sembrar. Legalízala, legalízala. Por supuesto, como tiene que ser. Muy bien, entrevista, le decíamos cómo va el corazón y él nos dice feliz como siempre porque tengo una mujercita preciosa a mi lado. Es muy inteligente él. Es cierto. Bueno, comentame un poquito qué es de tu vida. Este, bueno, está... Deja de molestrar a mi esposa. Estaba trabajando. Estaba trabajando. Entrevistarle porque está queriendo venderla. Todo el mundo quiere, quiere lo mismo. Sí, aquí estamos, bueno, contentísimos con el recibimiento de acá de Juan Cayo, hemos estado en Juan, Juan Pío de Chiclayo. Y bueno, yo he estado trabajando en mi banda, tengo una banda que se llama La Pulana. ¿La Pulana? ¿Estamos grabando el disco y espero que salga pronto para venir a compartirlo contigo? Sí, y cuando salga el disco tienes que venir a Juan Cayo, Real Casa, y Marcela tiene que vender los discos. Sí, de todos modos. ¡Vamos, sí! Son vibraciones positivas que te van levantando de la tierra para poder empezar un nuevo vuelo. Sí, rumbo al escenario, presentar los discos. Rumbo, ahí vamos para los discos. El saludo para la gente de Cadena 15 de Juan Cayo. Cadena 15 de Juan Cayo, manténgase en la sintonía, de verdad que muchas gracias por la entrevista y por toda la buena onda a toda la gente de afuera, de verdad que el agradecimiento del cariño sincero está siempre en nuestros corazones. Sí, 100 soles, por supuesto. Ya está bien. ¿Te gusta? Sí. Ahí haciendo la cola, a ti también. Sí, claro. ¿La canción de América te gusta? Te quiero, te quiero. Te quiero, por ahí. A todas. No, acá está la hinchada, la hinchada de Amén. Juan Cayo pone o no pone. Claro. ¿Qué pone? Claro que pone.